San José se enorgullece de ser la cuna de la colonización. Inmigrantes suizos, franceses, italianos, entre otros, dieron vida a esta localidad de la provincia de Entre Ríos. Sus descendientes mantienen vivo el recuerdo y las tradiciones de antaño y celebran esa historia de tesón y de trabajo, que es la historia también de la familia Vard, que seguramente no va a faltar en ninguno de los libros que cuentan el devenir de esta localidad y que aún sigue avivando el fuego del espíritu emprendedor de nuestros abuelos gringos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. Me vine a San José a conocer un poco la historia de la colonia y me contaron de los Vard. Ya veo que está conociendo bastante. Sí, leí un poco también, pero cuénteme usted la historia. Bueno, cómo no. Tenemos que arrancar de 1860, cuando llegan los bisabuelos desde Europa. Tuvieron varios hijos, de los cuales tres forman una sociedad llamada Bar Hermanos. Estos abuelos comienzan con la usina. ¿Con usina? Una usina, sí señor. Era un pequeño motorcito a carbón que genera energía y esa energía les permite dar luz a esta población. Más adelante, esa misma energía les permite tener la primer fábrica de hielo y la primer fábrica de soda para toda la región. ¿Y después? Y luego incorporan todos los licores. Después empezaron con los licores. Y aquí está la licorería, ¿la quiere conocer? Vamos, dale. Adelante. Adelante. Bueno. Aquí estamos. Yo lo voy a dejar con Francisco. Él le va a seguir contando de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y vos? Contame, ¿qué tenemos? Bueno, estos son los tres productos que se siguen elaborando hasta el día de hoy. Primero, encontramos el licor de Yatay, que te lo voy a dar de probar acá. Bueno, dale. Esto lo hacemos con el fruto de la palmera Yatay, de nuestro parque nacional. A ver qué te parece. ¡Mmm, qué rico! Esto es la particularidad de nuestros licores, que se siguen haciendo de la misma manera que lo hacían los abuelos. Es decir, que son 100% artesanales y naturales. ¿Lo siguen haciendo como hace 100 años? Lo seguimos haciendo así. ¿Me contás la historia? Vamos con la historia. Dale. Bueno, acá lo que podemos ver es el proceso de maceración, que consiste en poner un fruto sumergido en alcohol y con el transcurso del tiempo el alcohol le saca todo el color, todo el sabor y también todo el aroma a ese fruto. Acá podemos ver, esta es una maceración de Yatay y acá encontramos cascarita de naranja. Los abuelos como mínimo maceraban un año y eso se sigue respetando hasta el día de hoy. Nosotros hasta el año no lo tocamos. Puedes ver, en este caso, es una maceración de dos meses y acá está el año cumplido. Puedes ver la diferencia de color. Así es como cambia la concentración del sabor, porque cuanto más tiempo tiene, más tiempo le das el alcohol para sacar el sabor del fruto. Vos nos decías que tus abuelos lo hacían en toneles. La diferencia es que los abuelos maceraban en estas cubas y actualmente se decidió a macerar en los tachos de PVC 200 litros. Y el color y esas cosas, porque uno ve, no parece naranja. El color va variando en cuanto al tiempo que tiene macerado. Vos, si ponés con una maceración de unos meses, podés ver acá como esta, que va a tener un color muy clarito, a veces todavía está transparente. Y el fruto que todavía conserva su color cuando está maduro. En cambio, después del tiempo, podés ver que el alcohol se oscurece, se concentra mucho más. Y que la fruta, en los dos casos, se puede ver que ya está como chicharrada, ya no tiene nada de sabor, nada de color, prácticamente. Ya le dio todo al alcohol. Los bar, desde su Francia natal, trajeron consigo las técnicas para hacer licores. Una historia que vale la pena recorrer. Bueno, contanos la historia familiar, entonces. Voy a arrancar desde allá de 1860, cuando mis bisabuelos, Hipólito Bar y Juana de Aymonás, vienen desde Altas a Boya, Francia, en el tercer barco de Urquiza. Ellos tenían tan solo 18 y 20 años. Se conocen arriba del barco. Una vez establecido aquí, formaron su familia. Tuvieron 11 hijos vivos. De los 11, Lino, Miguel y Cristóbal, formaron la sociedad Bar Hermanos. Juan, otro de los 11 hermanos que no formó la sociedad, antes se le llamaba boticario, hoy farmacéutico. Juan, con su conocimiento, ayuda a sus hermanos a realizar las fórmulas. Estuvieron aproximadamente dos años haciendo pruebas con los frutos que le brindaba la zona. Y así es como logran aproximadamente 20 productos. 20 productos. Entre los cuales hacían cañas, licores, refrescos y aperitivos. Esto, imagino que habían empezado acá, pero a medida que iban creciendo, tuvieron que buscar otros lugares donde poder colocar sus productos. Sí, por supuesto. En la medida que se fueron afianzando con la venta, fueron ampliando sus horizontes. Así es como salen de la provincia y, por ejemplo, por decirle una anécdota, que es la que más recuerdo, el presidente Alvear mandaba a buscar el licor de miel para su señora. Que no sé si sabrá que la señora era soprano y él, para que suavizara su voz, le compraba nuestro licor de miel. Francisco nos llevó a recorrer el proceso para producir estos licores. Las técnicas y secretos prácticamente no han cambiado en 100 años. En la actualidad, esto es parte de una visita guiada que se ofrece tanto a visitantes como turistas. Acá empezamos la elaboración y la visita guiada. ¿Me mostrás? Acá se encuentra la cocina de jarabe. Este paso empieza poniendo el azúcar y el agua dentro de las ollas para que se vaya disolviendo y luego prendemos el fuego. Nosotros usamos leña fina porque lo que necesitamos es una llama chiquita y constante durante las 11 horas. Pero es una llama muy baja. ¿Y estas ollas? Estas ollas son de hierro fundido, tienen 300 litros cada una y son las mismas que nos dejaron los abuelos. En el transcurso de la tarde, lavamos todas las botellas que van a ser usadas. Ahora viene de fábrica, o sea que se le da un enjuague. Pero en la época de los abuelos lavaban las botellas una por una con estos cepillitos y algunos productos adecuados al vidrio. ¿Una por una? Una por una. Al otro día, cuando el jarabe está frío, lo buscamos en este recipiente. Esto es una olla al revés. Es una olla al revés, así es. Y acá mismo vamos a mezclar con el alcohol y la maceración de la fruta. Lo mezclamos bien y lo vamos a pasar a través de filtro. Luego cae en el recipiente y con las canillas y unos embudos vamos envasando botella por botella. ¿Botella por botella? Una por una. Esto, abrimos las canillas y sale el licor terminado. Llenamos la botella y ya está lista para ser tapada y etiquetada. Contame qué es esto. Esta es la tapadora que fue hecha por el primer herrero de la zona. Está hecha en hierro y bronce y la seguimos utilizando hasta el día de hoy. Acá te voy a mostrar cómo funciona. Ponemos la botella por acá. Tiene una base graduable y un calce para el pico que no deja que la botella se resbale. Se pone el corcho por acá y haciendo fuerza con la manija va a hacer todo. Primero aprieta el corcho hasta conseguir el diámetro del pico de la botella. Sigo haciendo fuerza y baja el perno y ahí queda tapada la botella. Como hace 100 años. Como hace 100 años. Un poco lo que le decía, que nos cuente la historia, cómo sigue esta sociedad. Esta sociedad trabaja durante muchísimos años hasta que finalmente se rompe y continúa solamente Lino, quien viene a ser mi abuelo y con él continúa su hijo mayor, también llamado Lino, mi papá. Él fue el que siguió. El que siguió. Lamentablemente papi fallece con 52 años y ahí hay un lapsus donde yo quería continuar, pero los trámites para el manipuleo del alcohol son largos y eso hizo que por un tiempito no pudiéramos elaborar. Pero se retoma toda la distribución nuevamente por ahí por el 90, 87, 90. Cuando dice un lapsus, la producción en realidad seguían produciendo, pero un poco sin vender para afuera. La gente de San José me presionaba mucho, sí. La idea de continuar la licorería surge en mí. Querer mantener hasta que cumpla los 100 años la licorería así como había nacido. Y la idea era poder mostrar y contar a nuestras generaciones venideras de qué manera habían trabajado los abuelos. Eso era hasta cumplir los 100 años, el 2008. Llegamos al 2008 y bueno, es cuando inauguramos la visita. Porque yo ya estoy un poco grande, el trabajo es arduo, ya no lo puedo seguir haciendo de la manera que lo venía haciendo hasta el 2008. Entonces nos dedicamos actualmente a contar la historia y a mostrar de qué manera trabajaron esos abuelos. No me refiero solamente a los míos. Me refiero a todos esos abuelos que vinieron por primera vez a estas tierras y ellos sí que la pasaron mal. Yo tengo la gran suerte de haber escuchado todas esas anécdotas de mis abuelos para poder hoy transmitir a estas generaciones venideras que realmente es tan importante. De esta manera nos despedimos de Olga y de Francisco, de sus licores. Ellos son parte de la historia de la familia Bard, tan ligada a la historia de la ciudad de San José. ¡Gracias!